En el Centro Vida, los adultos mayores del Centro de Protección Social del Adulto Mayor pudieron gozar de un momento de integración en el cual una vez más se buscó recordarles en su mes la vital importancia que es su presencia en la sociedad. Acá integrándonos, bailando, con programación cultural, con una linda integración, tanto Centro Vida como el CPSAN, con sus diferentes adultos institucionalizados. Ha sido un mes muy nutrido dentro de nuestro plan de trabajo de este mes de agosto en medio de actividades lúdicas, recreativas. Y hoy en este evento tan especial en el Centro Vida, tenemos la oportunidad de compartir, de interactuar, de socializar, generando otro aire, oxigenando la mente, el espíritu, compartiendo. Un trabajo articulado que se destaca, pero que no ha sido el único que se ha llevado a cabo con quienes integran el CPSAN. El arte y el talento también tuvieron lugar. Tuvimos la oportunidad de compartir con la comunidad a puertas abiertas una exposición llamada La Influencia del Arte en las personas mayores. Los abuelos se lucieron con sus pinturas, sus artesanías, la plastilina en medio del color. Maravilloso, dejando ver toda la creatividad y la iniciativa. Durante este mes, la comunidad educativa se sumó para que las nuevas generaciones adquieran la conciencia de la importancia de estos seres que, de acuerdo a la Constitución Política, en el artículo 46, deben ser protegidos por el Estado, la sociedad y la familia, quienes deben promover su integración en la vida activa y comunitaria. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!